Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la 24ava entrega anual del Latin Grammy es uno de los eventos más destacados en la industria de la música latina, este año una de las artistas más reconocidas es Shakira quien fue nominada en la categoría de mejor grabación del año por el tema Music Saison número 53 de hecho la cantante en el día de ayer llegó a Sevilla España en donde fue recibida por muchos fans que estaban esperando su entrada triunfal en el día de hoy se ha filtrado un pequeño vídeo en el estudio de baile en donde Shakira y sus bailarines están ensayando para su show en los Latin Grammy este jueves en Sevilla en donde seguramente se robará el show como siempre lo hace Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial mensualmente tiene más de 63 millones de oyentes en Spotify y sus últimos sencillos han sido hits en las diferentes listas de la industria, su belleza particular, canto y destreza en el baile la han llevado a tener una fama internacional como todos sabemos Shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable con una carrera impresionante y múltiples premios en su haber Shakira está lista para llevarse el gramófono en esta prestigiosa categoría en los Latin Grammy además de esta nominación la colombiana recibió seis nominaciones más con su canción acróstico fue nominada a Mejor Canción del Año al igual que su colaboración con el productor argentino Bizarrap además su colaboración con Karol G en TQG tema que también recibió nominaciones en las categorías de Mejor Canción, Mejor Fusión, Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana Shakira es una de las artistas que ha dejado una huella imborrable en la historia de los Latin Grammy con un total de 12 premios en su haber la colombiana se ha convertido en una de las artistas más laureadas en este evento internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!